muy buenos días mi querido joven te extiendo un fuerte abrazo y que hoy puedas regocijarte en nuestro padre celestial gracias a voces del alba la radio de jesús por permitirnos compartir la matutina de jóvenes titulada anún la cita bíblica la puedes encontrar en segunda de samuel 10 4 que dice entonces anún mandó a apresar a los mensajeros de david y que les afectaran media barba y le rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y así lo despidió hay equivocaciones varias por motivos varios normalmente intransigente pienso que me pareció que comúnmente ella él me dijo que en cuanto a problemas nos metemos por escuchar el consejo equivocado la biblia es clara al decir que david envió a los hombres a territorios a monita porque naz el anterior rey había muerto su hijo lo sucedió en el trono y él quería tener con él nuevas relaciones así como las había tenido con su padre así que envió mensajero para darle el pésame pero anún escuchó la opinión equivocada de los ancianos del pueblo ellos le dijeron que el verdadero motivo que traían los mensajeros de david era espiar la ciudad para destruirla había alguna razón por la cual anún creyera los ancianos si la relación del rey de israel con el padre del nuevo monarca había sido buena porque éste creería en un plan de destrucción anún creyó en la idea de los ancianos y actuó en consecuencia en nuestro caso alguien cercano puede convencernos de algunas equivocaciones incluso puede hacernos ir contra nuestros propios criterios y nuestras propias creencias no hay ninguna tentación que dicho sea de paso no es pecado que no podamos soportar caemos en tentaciones porque nos gusta escuchamos la voz equivocado y le damos el crédito porque nos gusta lo que oímos quizás en aún pensó que actuando de esta manera colocaría el límite en el poder conquistador del rey de israel el problema es que david no pensaba atacarlo todo lo contrario pero después de este incidente obviamente cambió de opinión la destrucción fue total apenas de la infantería david mató a 40.000 hombres del ejército sirio que quiso defender a los amonitas cuando los mensajeros avergonzados regresaron al territorio israelista y david se ofende los amonitas intentan organizarse para defenderse buscando el apoyo de los mercenarios sirios otro error del rey es como nuestra típica segunda equivocación una vez que nos equivocamos nos rodeamos de fuerzas humanas para intentar defendernos no hay fuerzas en el mundo que nos pueda librar del pecado la única solución están en las manos marcadas por los clavos del señor jesús mi querido joven que maravilloso es saber que nuestro padre celestial nos perdona por nuestros errores pero pensemos muy bien las cosas lo común aún que escuchó consejos equivocados nuestro padre celestial está dispuesto a ser nuestro consejero entonces qué esperamos qué te parece si me acompañas a orar querido jesús que estás en el cielo gracias padre por tus bendiciones ayúdame a escuchar tu voz dulce indicándome lo más correcto que yo debo hacer en mi vida padre ayúdame y dame fuerza te lo suplico en jesús bien mi querido joven recuerda que mañana nos vamos a reencontrar por este mismo medio para seguir compartiendo las maravillas de la matutina feliz día y y y y y y